buenas buenas cómo están todos hoy estamos a 26 de agosto del 2021 tenemos un bitcoin en 47 mil 500 subiendo por el momento pero en el panorama general de gráfico de temporalidad un día estamos con un gráfico donde el precio tiene rango o caída así que puede continuar bajando el precio les comenté sobre este patrón que teníamos o que tenemos en el momento se los dibujé el día de ayer y les estaba comentando las posibilidades que teníamos de que el día de ayer antes de que ocurriera o que ocurriera esta vela fuerte roja donde podría llegar el precio tenemos marcado aquí un bloque de liquidez donde el precio llegó lo tocó no lo ha roto pero la próxima vez que baja el precio seguramente va a romper y va a llegar un poquito más abajo a la zona que les dije ayer se las voy a mostrar en el vídeo pero para una panorama general que vemos en btc en gráfico diario a claro gráfico diario es este que vemos aquí una que siga cayendo el precio y continúe la subida de bitcoin porque así lo vemos y hablo de panorama general en semanal porque en semanal tenemos para seguir subiendo así que no pasa nada si el precio cae y vuelve a subir porque tenemos su vida así que por eso que no estoy preocupado con el precio porque lo más probable y según la 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 estrategia nos muestra que el precio debería continuar subida entonces que estoy viendo ahora que el precio está haciendo un retroceso por acá al área superior del blog donde podría llegar a la zona de los 48 mil 200 y continuar para bajar al siguiente bloque de liquidez de los 44 pero si de 44 43 perdón de 44 45 mil 500 dólares el siguiente zona de compra de verse donde el precio solamente va a tener un rebote porque en esta zona de liquidez y te la pongo para que la vez un poco más clara en 12 horas es una zona de liquidez donde el precio tiene una ema de 55 que soporta donde nos confirma que tenemos un fuerte soporte por aquí tenemos un área de control donde el precio o punto de control del precio ha rebotado varias veces y hay puntos de compra y tenemos otro más abajo por los 45 mil 700 que también hay bastante volumen por esta zona entonces el precio para que baje de aquí le va a costar un poco pero si entre más veces lo toque es más probable que la próxima vez que baje no siga al siguiente rango que es el que le mostra acá en la zona y estos numeritos blancos fondo azul es la siguiente zona de compras de btc este es un análisis probable podría lo que podría pasar si el movimiento de btc continúa al alza es que se va a formar termina este país se va a formar otro valle verde vamos a ver si tenemos algo por acá que nos este podría pasar lo siguiente donde comenzó un valle verde del precio no se formó un valle rojo y continuó un valle verde esto podría pasar también una posibilidad pero lo mejor que podría pasar es que se no fuera un verro nos de entrada confirmada en diario que podría ser vamos a calcular más o menos cuando nos daría si esto es así nos daría entrada aproximada aproximadamente ya le digo cuando esto sería más o menos en unos 15 días nos daría una entrada confirmada verse quizás antes de 10 a 15 días donde confirmar la subida y creería que sería una subida hasta la zona superior de 52 mil a 60 mil dólares la siguiente subida de bitcoin y ahí vamos a ver qué pasa pero lo digo siempre no sé qué pasa hasta ya no soy adivino y por eso me mantengo con el movimiento de ahora que nos muestra de que bitcoin simplemente tiene un movimiento bajista en gráfico diario y que estamos esperando entrada en gráficos diarios para para tomar una entrada e irnos al alza porque porque miren el patrón anterior y te lo repito y te lo he dicho varias veces el patrón anterior miren que estamos por aquí por esta zona y ahora mismo estamos por esta zona para los nuevos que están viendo el canal así es que trabajo yo en la estrategia que manejamos acá por acá y para que dice no es una estrategia no estudia de alguien bueno yo lo que hice fue que tomé las mejores opciones que vi en youtube aprendí todo cómo se manejaba y así cree mi propia estrategia combinada con muchas cosas que sirve funciona y da resultados entonces así trabajo en este momento y así también se las enseño a ustedes estamos aquí en esta zona el precio continuó cayendo vamos a ver cuánto continuó cayendo para que estamos en esta zona exactamente el precio cuando cayó cayó un 11% de donde estamos ahora mismo el precio si cae 11% sería problema 55 en gráfico diario que podría hacer yo no le pongo menos de esto de esta zona de aquí de unos 44 mil dólares no creo que el precio caiga ahí me puede dejar caer y puede seguir bajando pero por el momento digo que el precio puede bajar hasta ahí que nada hasta la edema de 55 en este momento está en 42 mil 700 dólares y que han quiero antes de seguir mostrarles lo que dije el día de ayer pongo ya la gráfica con los con los gráficos aquí por acá uno dos tres cuatro puntos aquí suyo y definitivamente si rompe este soporte dinámico nos dimos unos 45 mil dólares esto viendo el gráfico diario fácilmente nos podría llevar a la edema de 55 periodos que viene a ser unos 42 mil a unos 45 mil dólares este bloque de liquidez va de 45 mil a unos 44 mil pero podría tocar hasta la edema de 55 en gráfico diario ok si ven eso es lo que te decía el día de ayer donde estoy repitiendo prácticamente lo mismo lo único que ha pasado es que tenemos a la velita en día y este es el análisis en gráfico diario no ha pasado nada solo que rompe la resistencia de una media tenía el soporte dinámico resistencia como quieran llamarlo tocó y va a querer tocar este punto de liquidez que no ha tocado si me pasó a cuatro horas en cuatro horas se ve que este punto de control que ven aquí tiene bastante fuerza y no lo ha roto tiene un impulso alcista pero igual no nos da no nos ha dado entrar en cuatro horas se tiene que girar el adx hacia abajo en que está hacia arriba se ha girado en gráfico de una hora ya comenzó a subir a ver qué pasa en gráfico de una hora que lo estoy viendo ahora mismo a ver cómo se desarrolla este movimiento falta que forma un valle verde continúa la subida y para mí la subida no creo que pase de la zona de este de la zona por acá más o menos la confluencia que hay por aquí que van tocó y seguramente es esta zona donde hay unas bastantes resistencias por aquí pueden ver de los 48 mil 300 el precio lo más probable es que no pueda pasar y siga cayendo el precio hasta acá vamos a ver qué pasa porque es que si lo puede romper porque tienes fuerza ahora está tomando fuerza alcista pero como estoy viendo el movimiento porque yo no sé qué pase ahora en el futuro lo que estoy viendo ahora que el precio está subiendo y puede llegar quizás hasta dónde pero yo lo dejo hasta aquí por lo menos a la área de aquí que viene siendo la intersección del de la resistencia dinámica superior con la el soporte dinámico inferior viene siendo por la zona y concuerda con un bloque de liquidez de los 48 mil 400 quizás pueda romper arriba y seguir la caída por acá hasta los 45 mil 500 dólares ese es mi análisis yo no quiero que baje bitcoin quiero que me entiendas algo yo no quiero que va a vivir yo no quiero que suba pero cada vez que el movimiento va avanzando ahí va subiendo el precio y tiene sus correcciones es lo mejor porque hay muchos indicadores como el rc y el estocástico y todo eso que van descansando y se va formando como unos patrones que nos ayudan a que la próxima subida de bitcoin y de la alcance se ven de manera un poco superior a lo que estamos o sea que pueden romper bloques de liquidez para un ejemplo 22 en esta zona superior a ponértelo en diario quiero que veas algo diario en diario de otro llegó a esta zona a este bloque de aquí lo pueden ver por acá pero acá tiene un bloque súper chévere y llegó a esta zona no lo rompió pero la próxima vez que polka suba a esta zona la va a romper con fuerza porque ya en esta zona no hay liquidez y seguramente la próxima vez que suba nos puede llevar a la zona de los 38 dólares eso está pasando con muchas algo en esos patrones lo tienen muchísimas algo y en estos momentos y por eso es que es bueno que que el precio baje y después pueda continuar la subida por volumen vamos a ver en una hora cuánto volumen tiene me gusta tiene volumen en esa subida tiene volumen pueden ver aquí la cantidad de volumen que tiene la parte inferior tiene bastante volumen ok te cuento algo te cuento antes de seguir si quieres configurar estos indicadores totalmente gratis te invito a que puedas irte al vídeo este que monté hace una semana en el canal se llama configuración de indicadores de trading view puedes ir acá te explico cómo instalar los en trading view gratis sin pagar ningún indicador y la manera más sencilla que creo que encontré de explicarte entonces sigamos por acá bitcoin esperemos que pueda romper para mí ojalá que rompa hasta arriba y rompa todos los bloques y se vaya directo arriba pero como el ciclo de bitcoin y todos los movimientos y activos se mueven en ondas por lo pronto por lo pronto te lo dejo subiendo hasta la zona de los 48 mil 500 48 mil 400 y vamos a ver qué hacen en esta zona porque porque miren estos puntos que tenemos aquí te lo voy a poner tenemos acá poner aquí para que para que se vean para la próxima tenemos otra acá que no alcanzó a tocar pero igual llegó a otra acá y me parece que hay otro importante que va a ser por esta zona de aquí que va a ser otro punto clave donde si el movimiento rompe con fuerza al alza va a subir que teníamos el día de ayer y aquí la movila reciente pues estábamos así nos hizo una trampa alcista el movimiento aquí tocó el bloque de liquidez grande y se fue al piso entonces por eso es importante tener los bloques de liquidez claros porque al momento de tocarlos y al momento de tenerlos tú sabes que va a tratar de buscar liquidez para continuar la caída porque subió rompió la resistencia dinámica hizo una falsa ruptura y cayó el precio con fuerza así siempre pasa cuando haces falsos rompimientos pero también ocurre que cuando el movimiento rompe rompe una resistencia dinámica un soporte dinámico el precio tiende a subir mucho pero en este caso no subió con tanta fuerza y el precio se devolvió todo eso lo puedes aprender aquí en el canal tengo unos cursos de trading pones aquí en mi canal en el perfil te vas aquí en trading vives trading a buscar y termine te vas a ir te van a decir todos estos cursos tenemos seis vídeos del 1 al 6 donde vas a poder aprender trading de lo más básico lo que te estoy enseñando ahora la idea es que pueda aprender y que no dependan de nadie porque es la mejor forma de poder analizar el mercado sin ningún inconveniente puede poner aquí incluso va a poder un poquito así un punto acá para que tratar de que peguen la mayor cantidad de puntos por aquí y el precio a ver qué hace porque el precio te digo que también podría llegar hasta allá en gratuito de aquí estamos en una hora pero en cuatro horas vemos aquí que tiene bastante volumen por eso el precio se soportó no tiene liquidez aquí porque el precio que hizo cayó con fuerza entonces que va a ser el precio va a buscar simplemente liquidez en la zona superior y cuál es la zona superior del bloque lo que te comenté por aquí arribita presión sube vuelve a subir el precio sigue cayendo ya cuando caiga la próxima y te lo vuelvo a decir no va a tener fuerza o liquidez de este bloque y va a caer sin ningún problema para la próxima por esta por la cuestión de liquidez y el mercado se mueve por liquidez entonces es el análisis en cuatro horas todavía sigo bajista en gráfico diario porque porque estamos con un patrón pero muestra caída y mientras me muestra caída ese patrón yo voy a decir que el precio lo más probable es que no pueda subir muchos me comentan en el grupo de telerán si no estás te espero estamos aquí en el canal perfil si usted puede suscribir aquí el canal o te puedes meter aquí el telerán por acá te puedes unir gratis y el grupo de tela me estaban comentando que el viernes creo que es mañana si el día de mañana cierran los futuros y tiene que cerrar por encima de 50.000 pues yo en la gráfica no hago nada tendría que reaccionar el precio con fuerza la vela diaria hoy cerró miren cómo cerró cerró abajo cerró aquí abajo la vela por el bloque y comenzó a subir pero esta subida como te digo no me convence para nada a pesar de que tiene 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 volumen en una hora gráfico diario no tiene tampoco tanto volumen pero lo que sí estoy convencido es que tiene fuerza bajista estamos en zona de peligro y que el precio puede seguir cayendo sin ningún problema y en gráfico diario esto es una velita que no es prácticamente nada no mando bitcoin a hacer o ni a 10.000 ni 15.000 pero si digo que tengamos cuidado y me incluyo porque uno se mete con el sentimiento del mercado es que comienza a subir y ya ya va a subir y va a subir pero no te engañar porque están buscando liquidar a todas las personas que se pusieron en short aquí abajito que le pusieron una mecha desde 46 mil 200 hasta 47 mil 700 más de 1.300 dólares y lo que hicieron fue que subieron el precio y ahora lo bajan y siguen liquidando a los long que van en short y a los que van en los que van en long y los que van en short en el mismo tiempo por eso es que este mercado del 95% de las personas pierden porque el mercado está manipulado que así se mueve el algoritmo de liquidez y el algoritmo interbancario para poder liquidar a todos hablo de algoritmo interbancario en el tema de forex pero estos algoritmos también se usan aquí para tomar liquidez de las personas y sacarlas del mercado ese es el tema que tenía que decir hoy solo que quería hablar de bitcoin en general quizás el total 2 lo vemos por acá yo lo veo bajando un poco más en total 2 para tomar alguna posición por acá quizás acá vamos a revisar en 12 horas debería bajar un poco más el mercado yo veo que el mercado global no quiero revisar cada alcohol pero en el mercado general esto debe tocar este bloque de liquidez por la zona de los 1.87 86 trillones y tomar un impulso al alzo para que las algoritmos comienzan a subir entonces yo que yo tengo hay unos usb te estoy esperando que va a expresar un poco más de todas las altcoins y por esta zona quizás por acá arriba la zona superior 1.92 está ahí más o menos cerca a la que lo quiero tienen pues de 1.86 1.92 creo que serán buenas compras en alcons porque aquí va a rebotar y eso quiere decir que todas las alcools van a rebotar al alza hay que estar muy pendiente de este gráfico aquí lo tengo 12 ahora el movimiento se puede desarrollar no sé no unos dos días 23 días más o menos y eso pueden acordar con la bajada de btc a la zona inferior de la ema de 55 periodos de los 44 mil 880 yo tengo entradas en btc en long las tengo en la zona de ésta de los 45 mil a los 44 mil 500 tengo tres entradas ahí para tomar un rebote y ver qué pasa con el precio es importante saber esto si el precio ven que usted que no cae el precio estamos en este en diario vamos por el diario si ven que usted que sigue bajando este este buy y no cae el precio se mantiene el rango se mantiene el rango lo más probable por lo menos que lo haga unos que unos 34 días que suba se mantenga en un rango hay que entrar el precio porque nos vamos para arriba y fuerte así que no se desesperen hay muchas alcools que perdieron bastante valor pero eso lo van a recuperar lo más probable que lo recuperen por el panorama general que estamos alcistas en semanal y eso hay que tenerlo en cuenta para tomar decisiones en temporalidad más bajas eso lo que te quería comentar el día de hoy pero que te haya servido este análisis no quiero ser muy repetitivo pero siempre quiero tenerte informado de lo que está pasando en el mercado entonces nos vemos en telegram lo que ustedes quieran a la orden estoy tratando de responder todo lo que ustedes me preguntan pero siempre atento de lo que me están pidiendo nos vemos en la próxima y bendiciones ¡Gracias!